Gran noticia para los hinchas de Peñarol. Matías Arezzo está haciendo historia en el equipo, con 6 goles marcados en solo 4 partidos de esta temporada. Con un rendimiento impresionante, se convirtió en el delantero con el mejor comienzo en términos de goles desde el inicio del siglo XXI. Suscríbete ahora a nuestro canal de YouTube para seguir las noticias diarias de Peñarol y no perderte ninguna jugada del equipo en esta emocionante temporada. Matías Arezzo, jugador con el mejor promedio de goles del siglo XXI en Peñarol, sumó un punto más a su marca y está haciendo historia en poco más de un mes como jugador de Mirasol, convirtiéndose en el delantero con el mejor inicio en términos de goles desde la temporada 2001 hasta ahora. Después de que la Asociación Uruguaya de Fútbol otorgara al jugador de 20 años el segundo gol de Mirasol contra Defensor Sporting, Arezzo cuenta ahora con 6 goles en tan solo 4 partidos, un logro que ningún otro jugador obrinegro ha logrado en el siglo XXI. Con estos 6 goles en tan solo 4 partidos, el joven Arezzo se convierte en el jugador de Peñarol con el mejor inicio de temporada del siglo XXI, considerando el mismo número de partidos. Recuerda también darle like al vídeo para ayudarnos a difundir aún más a Peñarol en todo el mundo. Además, ¿quién de la AIC será el primero en recibir las noticias actualizadas de nuestro equipo? No pierdas esta oportunidad. Únete a nosotros y forma parte de esta increíble hinchada. Ningún otro jugador que haya vestido la camiseta aurinegra ha logrado marcar 6 goles en las primeras 4 jornadas de un campeonato uruguayo, lo que habla mucho del éxito de Peñarol al contratar al delantero que dejó River Plate y fue transferido al Granada, en la Liga Española, en enero de 2022. A pesar de no haber recibido los minutos y actuaciones esperadas, Arezzo ha vuelto al fútbol uruguayo y ya ha comenzado a mostrar su nivel en el equipo aurinegro. No solo es el delantero con el mejor promedio de goles del siglo XXI, hasta ahora, sino que también se ha convertido en el jugador con más goles marcados en los primeros 4 partidos de una temporada. Y tú, hincha aurinegro, ¿cuál es tu opinión sobre el rendimiento de Matías Arezzo en esta temporada? ¿Crees que tiene el potencial para convertirse en uno de los grandes delanteros de la historia de Peñarol? Deja tu comentario abajo.